Calavera a Fernando Cortés, director de la CAEP en Martínez de la Torre. La muerte llegó a Martínez y no había agua potable. ¡Qué barbaridad no la chingues! Yo quería hacer mis tamales. Tenía sus hojas de tamal, arroz, mol y chocolate, también su masa de mis tamal, para moler en el metate. Tuvo que ir a ver a Fernando, al director de la CAEP, y lo encontró trabajando con todo su personal y set. Ya quedó lista la tubería de la galería filtrante, ahí les va el agua fría, va muy fuerte y sonante. Ya se murió Fernando, el director de la CAEP, siempre andaba chambeando, se lo llevó Lucifer.